Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada del 16 al 22 de diciembre. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Vamos a ver qué hay aquí para ti. Tú tienes la estrella, así que yo veo que ustedes van a empezar el proceso de hacer realidad sus sueños, de cumplir sus sueños. Así que tú vas a tener un fuerte enfoque en tus metas, tus aspiraciones, tus ideales. Yo siento también que tú vas a tener una renovación de la fe, de la esperanza, pero sobre todo de la fe y la esperanza en ti. Yo siento que a ti el universo te va a estar derramando oportunidades. Y tú las vas a poder ver, porque ahora tú estás abierta o abierto a todas las posibilidades. O sea, para ti el cielo es el límite. Todo es posible. Pero tú también tienes que tener un poco de cuidado, porque es como que te van a estar lloviendo oportunidades a diestra y siniestra. Y te puedes desconcentrar un poco de tu camino, de tu objetivo. O sea, no te dejes desviar, no pierdas el rumbo. O sea, no te dejes desviar, no te dejes desviar, no te dejes desviar, no te dejes desviar. Sigamos viendo. Tienes aquí el mago. Tienes el diez de bastos. Tienes el nueve de oros. Tienes el diablo. Tienes el nueve de espadas. Y tienes la justicia. Entonces, Sagitario, yo siento que tú tienes todos los talentos, habilidades, conocimiento. Tienes la labia, la experiencia. O sea, tú tienes el expertismo para tú manifestar tus sueños. Lo que pasa es que tú primero que nada tienes que saber qué tú quieres. Tienes que tener fe en ti, creer en ti. Y tienes que tener la iniciativa. Tienes que tomar acción. O sea, de nada te sirve estar fantaseando con lo que podría ser si tú no estás haciendo nada para conseguirlo. O sea, tú tienes que darle para adelante. Y yo siento que algunos de ustedes están haciendo eso. O sea, yo te veo a ti enfocándote en cada pequeño detallito de esa situación. Especialmente si hay algún detalle económico. Yo te veo a ti haciendo ahí magia con el dinero para poder concretar ese sueño. Y algunos de ustedes lo van a concretar ahora en diciembre. Hay otros de ustedes que va a ser más adelante. Pero aquí tú lo tienes todo. Si tú tienes alguna interrogante, alguna incógnita, tú tienes la respuesta dentro de ti también. O sea, no cuentes con otra gente para que te den la solución. Tú tienes la solución. Porque si tú te pones a buscar otra gente para que te den la solución, lo que vas a hacer es perder el tiempo. O sea, te van a complicar mucho el asunto cuando tú misma o tú mismo tienes la suficiente inteligencia y astucia para tú solucionar cualquier cosa en la vida tuya. Para ti, este camino de cumplir tus sueños se puede sentir muy puesta arriba, muy tedioso, muy agobiante. O sea, se puede sentir a veces como una gran responsabilidad, como que tú estás cargando sola o solo con algo que pesa mucho. Pero yo siento que tú estás recibiendo ayuda desde arriba y también estás recibiendo ayuda aquí abajo. O sea, yo siento que van a entrar en tu vida personas nuevas de manera bastante sincronística. O sea, simplemente son gente que van a estar ahí. Y son gente que a ti te van a apoyar, te van a respaldar, te van a abrir puertas. O sea, te van a abrir la puerta para que tú cruces, para que tú pases, para que tú entres. Pero quien tiene que entrar eres tú. O sea, que yo te abro a ti la puerta porque tú estás cargando con algo. No significa que yo me voy a tirar encima la carga y vamos a cruzar los dos. No, no, eres tú que vas a cruzar, ¿ok? Y yo siento que esta gente, como te digo, te son enviadas. Son gente que son como una ostra. Entonces hay que las ostras por fuera son un poquito duras y secas. Pero adentro tienen una perla. Entonces son gente así. Y yo siento también que hay algo que tú vas a querer hacer para ti. O sea, yo siento que hay algo especial, un regalito especial que tú te vas a querer dar a ti misma o a ti mismo. Algo que te haga sentir bien, que te haga sentir viva, que te haga sentir incluso rejuvenecida o algo por el estilo. Yo siento que tú estás de cumpleaños, ¿verdad? Felicidades. Yo siento que tú vas también a ir a un lugar que es muy especial para ti. Algunos de ustedes van a ir solos, pero hay otros de ustedes que yo siento que a ti la gente te va a estar celebrando, te va a estar festejando. O sea, tú estás de cumpleaños, pero toda la atención va a estar puesta en ti. Así que yo siento que tú también vas a ser como un acto de presencia en alguna especie de fiesta. Yo siento que tú vas a dar una fiesta y yo siento que va a ir mucha gente. Va a ir mucha gente a tu cumpleaños. Esa fiesta va a ser buenísima. O sea, yo no me la pierdo por nada. Porque en esa fiesta van a suceder muchas cosas. Tú no te imaginas. Pero todo positivo por ti, porque realmente tú estás en tu poder. O sea, tú en este momento eres la creadora de tu vida, la creadora de tu realidad. O sea, tú eres la capitana o el capitán de tu destino. O sea, todo lo que está pasando, porque tú lo has creado o lo vas a manifestar próximamente en este año. O sea, de diciembre a ahora, 2018 a diciembre del 2019. Eres tú que estás guiando tu vida. Conduciendo tu vida. Tú tienes el control y el poder. ¿Ok? Ahora, hasta ahí tú vas muy bien realmente. Estaba muy bonita, muy inspiradora, muy positiva tu tirada. Yo estaba pensando en las posibilidades. Especialmente tu fiesta. Especialmente tu fiesta. Pero aquí, realmente... Este diablo sagitario es una persona conocida por ti. Es bastante conocida por ti. Mira bien la carta. Espérate que no enfoca ahora. Bueno, este diablo es un individuo que está en baja frecuencia. O sea, es alguien extremadamente nefasto. Alguien que tiene una energía muy... O sea, es alguien lujurioso, materialista, abusivo, abusiva. O sea, una persona súper manipuladora y falsa. ¿Ok? Y este es alguien que está gravitando en tu círculo social. Y aquí tú tienes ese esqueleto. Tú ves. Esta persona se va a comer el filete y va a dejar el hueso. Tómatelo como tú quieras eso. Pero yo siento que tú involucrarte con esta persona... Y esta es tu última advertencia. Porque ya yo te lo había advertido desde hace tiempo. Nueve espadas. O sea, tú vas a terminar sintiéndote mal. O sea, va a haber un sentimiento de culpa, vergüenza, remordimiento. O sea, tú lo vas a lamentar. ¿Ok? Tú lo vas a lamentar. Y yo siento que tiene que ver con el asunto... Dije que esto es alguien lujurioso, ¿verdad? Por ahí es que va el asunto. Así que usa protección. Protégete. Especialmente si tú sabes que tú no estás preparada o preparado para tener hijos. Protégete. O mejor aún, no te involucre con esta persona. Porque aquí hay algo sumamente clandestino. O sea, esto es algo que no es accesible para ti. Que tú ni siquiera deberías verlo como una posibilidad. Porque no hay ninguna con esta persona. Yo siento también aquí que el universo te va a dar rienda suelta. Tú sabes. Pero tú vas a tener tú que ponerle límites a esta persona. O sea, eres tú que tienes que decidir cortar a esta persona. O sea, yo siento que tú vas a tener aquí que aprender a ser objetiva, objetivo. Y aprender a juzgar a la gente de acuerdo a lo que te aportan. Porque yo siento que en tu vida tú tienes gente que te dan el 100%. Que te abren la puerta, que te dan aventón gratis. O sea, que te llevan a sitio. Y todo eso. Y a esa gente, tú no la aprecias. No muestras apreciación. Obviamente yo siento que son gente, como te dije, como una ostra. O sea, que tienen tolerancia cero. O sea, no te van a dejar que te recuestes. Pero también tienes gente como esta. Que son gente que a ti lo que te están usando. A la franca. O sea, que tú no le importas. Y tú celebras a esta gente. O sea, tú le das más importancia de la que deberían tener. Tú tienes que aprender a elegir a la gente. Y a pararle el coche. Pararle el tren. A la gente que no te conviene. O sea, tienes que aprender a darte a respetar. A valorarte. Porque esto es alguien que a ti, uff. Pero nadie aprende en cabeza ajena. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué hay para ti. Tu consejo. Tú tienes keeping up. Esfuerzo inmenso y avanzar. Déjame ver si enfoca bien. Ok. Lo que yo siento aquí con esto de esfuerzo inmenso y avanzar. Tú crees que tu vida está estancada. Porque cada vez que algo te sale bien, otra cosa de repente te sale mal. Pero lo que se requiere de ti en este momento es perseverancia y dedicación. O sea, tú tienes que enfocarte. Quizá te tome más tiempo del que tú deseabas o requiera más sacrificios de lo que tú esperabas. Pero al final de cuentas vale la pena. O sea, la única forma de tú avanzar y tener un momento de gloria en la vida tuya es tú dándole para adelante. O sea, enfocándote en tu objetivo y dándole con todo para adelante. Estoy hablando obviamente de esto del sueño que tú tienes. Si tú le das para adelante, el universo a ti te va a poner la gente correcta. Ok. En el momento indicado. O sea, tú vas a comenzar a conocer gente nueva. Y son gente que, como te digo, tienen una perla por dentro. Así que ya lo sabes. Entonces, eso es todo para ti, Sagitario. Gracias, Val.